El nombre de Cirilo, etimológicamente, significa quien manda. San Cirilo nació en el año 370 y desde el 412 al 444 de su muerte, tuvo firmemente en manos las riendas de la Iglesia de Egipto, dedicándose al mismo tiempo, en una de las épocas más difíciles en la historia de la Iglesia de Oriente, a la lucha por la ortodoxia en nombre del Papa San Celestino. En esta firmeza al servicio de la doctrina y en la valentía demostrada en defensa de la verdad católica, está la santidad del luchador obispo de Alejandría. San Cirilo fue un gran defensor de la doctrina que proclama a María Santísima la Teotokos, la Madre de Dios. Esta doctrina fue proclamada como dogma en el concilio de Éfeso, en el 431, en la que, por la defensa de nuestro santo, quedó derrotado Nestorio, que había suscitado una verdadera tempestad en el seno de la Iglesia, pues negaba la maternidad divina de María. Título de gloria para el obispo de Alejandría fue el haber elaborado en esta ocasión una auténtica y límpida teología de la encarnación. El Emanuel tiene con seguridad dos naturalezas, la divina y la humana, pero el Señor Jesús es uno, único verdadero hijo natural de Dios, al mismo tiempo Dios y hombre, no un hombre deificado, semejante a los que, por gracia, se hacen partícipes de la divina naturaleza, sino Dios verdadero, que por nuestra salvación apareció en la forma humana. Por esta defensa de la ortodoxia corrió el riesgo de ser desterrado y durante algunos meses vivió la humillación de la cárcel. Nosotros, escribió, por la fe de Cristo, estamos listos a padecerlo todo, las cadenas, la cárcel, todas las incomodidades de la vida y la misma muerte. De particular interés es la cuarta de las siete homilías que pronunció durante el concilio de Éfeso, el célebre Sermo in Laudem Dei Parae. En este importante ejemplo de predicación mariana, que da comienzo a un rico florecimiento de literatura en honor de la Virgen, Cirilo celebra las grandezas divinas de la misión de la Santísima Virgen. Teólogo de mirada aguda fue Cirilo, al mismo tiempo celoso pastor de almas. En efecto, además de sus tratados exclusivamente doctrinales, tenemos de él 156 homilías sobre San Lucas de carácter pastoral y práctico y las más conocidas cartas pastorales que se encuentran en 29 homilías pascuales.